Es difícil imaginarse el fútbol sin los aficionados y mucho más es hacerlo sin las barras, aquellos que cantan los 90 minutos que se tatúan el escudo del corazón y se llenan destruyendo todos los rincones del estadio, sin embargo también son reconocidas como el primer método de violencia, es por eso que ahora hacemos un recuento cronológico de las fechas más importantes para el surgimiento de las barras en México, con información proporcionada por el diario El Récord, el concepto como tal de barras nace en Argentina en los años 70, es una organización vinculada al fútbol pero de origen mafioso, las barras pues se extienden por todo el país, por todo el continente latinoamericano, Y en Sudamérica la afición se vive al extremo, las barras del Boca Juniors que son de las más grandes, comparadas con las barras del América no existe una gran diferencia, en ambos casos la afición deja de ser solo afición y se convierte en una especie de movimiento que defiende a su equipo adentro y fuera de la cancha. ¿Qué es para ti la de la América? Pues la América es mi vida, mi pasión, con lo que he crecido desde niño y pues por lo que daría cualquier cosa, por mi equipo. Es un recinto en el cual la gente se transforma, no sé, es muy distinto de estar como en la calle con tus amigos, no sé, de estar alentando a tu equipo y pues no sé, es un sentimiento pues indescriptible realmente. Pues extasiado, los amigos, las chelas, los toques en la micro, no sé, ese ambiente es como muy pues recreativo para algunos, ¿no? Pensar que vas a ver al equipo de tus amores y pues ver el deporte que te gusta, ¿no? Además de combinarlo con otras cosas, ¿no? Como alcohol y cosas así, pues la euforia, esa sensación, pues creo que es lo mejor de mi fin de semana. Hay que entender y hay que tener muy clara la diferencia entre el fanático normal y el fanático que es miembro de una porra. ¿Qué tanto están dispuestos a hacer por defender los colores de su equipo? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar por acompañar a su club favorito y por defenderlo dentro y fuera de la cancha? Bueno, antes que nada es como un estilo de vida. La Barra es una familia, somos un grupo de seguidores, un grupo de amigos que seguimos el club y los seguimos hasta la muerte. A partir del 2009 y hasta la fecha no he faltado, he estado con ellos. Cuando empiezas la verdad es algo impresionante, llegar al estadio, verlo y entrar con todos ellos, con las banderas y con los bombos, realmente es algo que no tiene explicación. Hay que vivirlo, sinceramente, para poder sentirlo. Se te ponen la piel chinita cuando entras. En un viaje a Morelia, varios compañeros decidieron sacar varias cosillas del Oxxo y de rato se nos acercan varias camionetas, se suben varios armados, se llevan a varios compañeros, pues, ahora sí, a castigarlos, como quien dice. Entonces, llegamos ya, pasó todo eso, llegamos donde estaba toda la barra de la América, pero ya los que viven en Morelia. De rato llegan la gente de la locura 81, la porra de Morelia, y nos empiezan a pedrear, nos empiezan a pegar, se dan el doble de nosotros, hasta el triple. De repente se arma la gresca y salen hasta los vecinos con machetes y palos y, bueno, una corretiza tremenda. Ahí, lamentablemente, varios de nuestro grupo, pues, nos quitaron varios trapos. Entonces, entramos a la cancha, pues, ya, con ganas de ver a nuestro club, pero, pues, ya, la neta, así un poco paniqueados, no nos esperábamos eso. Este, lamentablemente, en ese viaje se nos, bueno, nos deja el camión y queríamos hacer una vaquita para irnos, para regresarnos en línea. No todos llevaban dinero y, pues, nos tuvimos que regresar en un guajolotero, ahora sí, como quien dice. Nos echamos 20 horas de Morelia, aquí al DF. Yo creo que caminando hubiéramos llegado primero. Yo creo que eso ha sido lo más fuerte que he pasado con la barra. Estos actos de violencia, al no haber una autoridad pertinente que realmente castille estos actos, o los prevea. Muchas veces los miembros de seguridad o la policía del estadio no son los suficientes recursos para controlar a los aficionados. Y la mayoría de los delitos cometidos dentro y fuera del estadio no son castigados. Personas que pertenecen a grupos grandes, ya sea conciertos, manifestaciones, porras, son susceptibles a... ...generar violencia. Se pierde la identidad de la persona y se convierte en una masa, es decir, una aglomeración de gente, donde el individuo que golpea a otro, que avienta una piedra, no existe, ya que las personas carecen de identidad y la culpa deja de ser del individuo. Es de la masa. Al llegar al estadio con toda la banda en la caravana es algo indescriptible. Vas con toda esa gente que es hermana tuya, caminando con un solo objetivo, que es llegar a la cancha para alentar hasta el último momento que se dispute el balón. Sí, también a veces puede haber peleas dentro de esto, pero... mínimo, personalmente yo solo voy a apoyar a mi equipo, pero eso sí cueste lo que cueste. Pues soy miembro de Pumas desde toda la vida. Tengo fotos desde los dos años donde ya tengo mi playera de Pumas y... Así, con conciencia bien, empecé a ir al estadio desde el 2001 hasta la actualidad. La experiencia de haber estado en la bombonera no se compara con nada. Tuve que viajar hasta la ciudad de Buenos Aires para ver ese gran atraco que es algo que nos hicieron los bosteros en la final de la Sudamericana. Cada experiencia para mí es grata, porque nada se compara con el amor que yo siento por esos colores. Con toda esa gente que está igual de zafada que tú, que es capaz de levantar un puño si ve que alguien te está pateando porque sabe que tú harás lo mismo por él. No sé, eso es parte de lo más lindo de estar aquí. Una vez que nos encontramos con dos camiones de la América, nosotros estábamos cargando gasolina pasando la caseta a Querétaro porque teníamos juego en San Luis y ellos iban para Monterrey. Entonces se cruzaron los caminos y se dio ahí una buena madriza. Porque tú y yo, que eres el chiquito. Actualmente continúan sucediendo varios altercados entre los grupos. Sin embargo, ellos mismos han llegado a acuerdos con la policía de cada estado para evitar mayor violencia. Aunque existe mucho que hacer al respecto, los líderes de las barras están dispuestos a evitar daños y llegar a acuerdos con la federación. Gracias. 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 Gracias.